Recibimos casi a una amiga del programa porque ya la hemos tenido en otras oportunidades a María Eugenia Prese de Alma Piedra y de Tecnán también aunque estamos en la dulce espera de los productos de Tecnán que ya nos vamos a meter en la nota pero bueno, una nueva unidad de negocio que ya María Eugenia nos va a contar Bueno, un gusto recibirte nuevamente en el programa y saludos a May, que hoy te dejo sola Hoy me dejo sola May Pero es tu compañera Sí, es mi socia incondicional Bueno, hija, socia y compañera en esta nueva aventura que será Tecnán Pero bueno, arrancamos por Alma Piedra La audiencia se renueva y si bien ya hemos estado charlando María Eugenia Contanos un poco cuáles son las premisas principales de esto que hacen con tanta pasión, con tanto profesionalismo que es, que lo pude ver con mis propios ojos la restauración arquitectónica Fui semana a semana mientras había fondos para la obra de puesta en valor del Monumento Nacional de la Bandera Sí, bueno, justamente hablar de las premisas de la restauración nos lleva a esta nueva unidad de negocio que hablabas Porque nos parece que la fortaleza de una intervención en restauración es la mínima intervención y la máxima conservación Eso implica respetar al máximo la originalidad Que fue el criterio con el que trabajamos en el monumento Es decir, respetar la materialidad, respetar, bueno, no alterar en absoluto o lo mínimo en el tipo de intervención que se hace ¿Qué desarrollo? Yo los vi trabajando a ustedes pero no conozco otra alma piedra Y te pregunto qué desarrollo tiene la actividad de la restauración patrimonial en Rosario y en Argentina en general Bueno, en Rosario la verdad es que se está haciendo desde hace tiempo Pero quizás últimamente se están puliendo más los criterios Como depende mucho de la inversión que se haga, de los criterios de preservación que tienen más que ver con decisiones urbanísticas Todo es un poco, quizás no hay mucha continuidad, no hay mucho criterio Depende de presupuestos políticos principalmente Sí, y sobre todo criterios, criterios de ciudad, ¿no? Porque eso no lo tenemos claro los rosarinos Porque teníamos una ciudad patrimonial hermosísima que se ha ido degradando mucho porque se ha intervenido por lotes Entonces ya perdió esa continuidad del espacio, del ambiente que crea un ambiente histórico, ¿no? Sí Entonces es como que se conservan unidades, se conservan fachadas y eso altera mucho lo que es el tejido histórico de la ciudad Eso es una pena, creo que falta ahí una toma de decisión Por lo menos para los espacios que queda por preservar Está bastante alterado todo eso Sí, y uno, es como que en el día a día y en el vértigo, a mí me gusta ir mirando para arriba Pero cuando se dan eventos como el Open House, donde uno tiene la posibilidad de ver arquitectura histórica Y patrimonio arquitectónico de la ciudad, es como que ahí uno toma real dimensión De lo que significa, lo que vale y lo bueno que le hace a una ciudad a conservar su arquitectura urbana Y tenerlo en buen estado y poder hasta disfrutarlo, ¿no? Sí, te da identidad Mira, recién vengo de una recepción que hizo la familia Fracassi Y ellos están haciendo un tremendo esfuerzo por dar a conocer ese espacio Que se pudo conocer a partir de Open House, antes de las vidrieras de Kordic y demás Es una joya ese edificio entero, no solamente por la arquitectura que hizo Ángel Guido Sino también por toda la decoración que hizo Alfredo Guido Y la familia heredera de todo eso tiene muchísima voluntad de que se difunda Y se les hace muy cuesta arriba Entonces, bueno, como esas iniciativas, creo que se necesita iniciativa privada que acompañe Que es la propuesta a la que acabo de asistir Y también, bueno, desde parte de las decisiones urbanísticas más macro Muy bien, bueno, ¿cuáles son un poco las necesidades que surgen? Profundizando un poco esto que decís, María Eugenia No sé, hablo de las técnicas de formación de los profesionales Obviamente, del criterio, en este caso, el posgrado que te fuiste a hacer Si mal no recuerdo, Salamanca, anduviste por España, ¿dónde estuviste? Bueno, cuando me formé hace mucho tiempo, estuve en Alcalá de Henares Ah, en Alcalá de Henares, bien Muy bien, y bueno, la gestión también La gestión, vos tenés un equipazo, los vi trabajar Pero bueno, ¿cuáles son las necesidades que se presentan ante cada desafío? Como puede ser, no sé, el monumento a la bandera Bueno, a ver, es muy importante la recuperación de los oficios Y eso nosotros lo vamos haciendo sobre cada proyecto Trabajamos mucho con gente joven que tiene ganas de aprender y de hacer Es un oficio de mucha atención y paciencia Oficios cuando hay que reconstruir si se necesita la tecnología antigua Que es la capa más difícil de conseguir Claro Pero trabajamos mucho con mucha interdisciplina Es decir, vamos armando los equipos modulares según qué tipo de patrimonio haya que intervenir Necesidades sí son fundamentales de formación Que haya escuela de oficios Claro Eso sería magnífico Que no las hay Casi no las hay Casi no las hay, la verdad O sea, son artesanos autodidactas que se fueron estudiando y profesionalizándose Tomando cursos Formándose en obra En general, la gente con la que nosotros trabajamos vamos formándola en obra O sea, que vas haciendo escuela vos ahí mismo Sí, y en Alma Piedra ya tenemos 20 años de trabajo Así que tenemos Escuela propia Sí Escuela propia, con graduados y todo Bueno, ¿qué llegó Alma Piedra a buscar desarrollar? Productos específicos ¿Y cuál fue el derrotero en esta búsqueda? Porque más allá de tener las mejores manos Hay que tener los mejores productos Sí, tal cual Es que en Argentina, bueno, como no hay tanta actividad y historia en la restauración Nos venimos acomodando un poco con los productos del mercado Que no son los ideales Con lo que hay Sí, y entonces esto que hablábamos, ¿no? Para seguir este criterio de mínima intervención Hay productos específicos que tienen que ver con, por ejemplo, que las materialidades no se mojen Y yo había estado en un congreso en Escocia de restauración de la piedra Y había conocido un proyecto súper interesante sobre nanotecnología Para desarrollo de este tipo de productos Me interesó muchísimo Intenté durante cuatro años desarrollar un producto similar Trabajamos con Universidad y con Conicet La verdad que fue un camino interesantísimo Porque conocí los equipos profesionales de Conicet El potencial que tienen Y también todas las necesidades que tienen, verdaderamente Y, bueno, aprendí muchísimo No llegamos a una fórmula que pudiese alcanzar la competitividad de lo que yo había conocido De todas maneras me sirvió muchísimo como experiencia para ir a buscar Claro Estos productos nuevos que me parece que responden mucho más específicamente a las exigencias de las materialidades de valor patrimonial Y no me refiero simplemente a las antiguas Porque hoy día la arquitectura contemporánea exalta mucho las materialidades así expuestas El hormigón visto, los estucados, la madera vista Es decir, trabaja mucho ya Antes se hacían siempre revestimientos, ¿no? O revestimientos cimeras cerámicos o pinturas Y era eso lo que se desarrollaba Ahora se muestra La arquitectura moderna también está expuesta Claro, está como el esqueleto expuesto Pero ese esqueleto se tiene que Conservar Conservar en el tiempo Porque cuando envejece una estructura de hormigón No es lo mismo que cuando envejece un similpiedra Al similpiedra quizás le puedas ver una cosa romántica con su verdín y qué sé yo Pero un hormigón alterado incluso genera patologías Entonces, o los estucos, ¿no? Entonces, estos productos nanotecnológicos que tienen un anclaje ¿Esa es la diferencia que representan estos productos de Tecnán En relación a lo que ya se venía utilizando? Claro, porque para que no se mojen nosotros acá Solo lo que tenemos en el mercado son silanos y siloxanos Todos derivados de la silicona Tiene un comportamiento físico muy diferente Que lo que desarrollan estos productos nanotecnológicos Que en realidad no son siliconas Sino que son óxidos cerámicos Y bueno, en esto te quería contar que Gracias a todo este esprendizaje que hicimos trabajando con el CONICET Tuvimos ciertos criterios para ir a visitar la fábrica de Tecnán Con los que nos habíamos puesto en contacto hace unos años En España En España Y fuimos al... es un centro tecnológico que hay en Navarra Del cual Tecnán es un spin-off Ahí va Porque ellos lo que hacen es producir nanopartículas para todo tipo de aplicación Entonces exportan y tienen una gran capacidad de producir nanopartículas Con un sistema casi de diseño propio Impresionante Que es por pirólises Por pirólises, es decir, no es una agitación como en lo que nosotros habíamos conocido Y pueden producir todo tipo de nanopartículas Y Tecnán, que es la única, digamos, rama que fabrica un producto directamente al consumidor Que son hidrofugantes, oleofugantes y consolidantes Ok El anclaje que tienen las nanopartículas sobre la superficie de este tipo de productos de óxido cerámico Es totalmente diferente a una silicona Entonces la repelencia al agua es muchísimo mayor Y la durabilidad en el tiempo también Y el consumo del producto es mucho menor Entonces tiene todas las variables ideales Claro, excelente Y respecto a las aplicaciones de estos productos Es muy fácil aplicar Es algo que se puede hacer con pistola hacerle eso O simplemente con una mochila de pulverizar y demás Es muy fácil la aplicación Es muy poco el consumo Y en mucha la durabilidad en el tiempo te dan garantía de 10 años 10 años Y no solamente se puede hidrofugar Está súper probado Sí, está probado No solamente se pueden proteger superficies de materiales porosos Sino también vidrios Por ejemplo los corting wall Que tienen los edificios altos que son costosísimos de limpiar Con estos tratamientos Te olvidás de la limpieza Impresionante Por lo menos por 10 años Entonces realmente tiene un valor agregado súper interesante Buenísimo Bueno, ¿cuál será el modelo de negocio Y los canales de comercialización para Tecnán? Los productos ya salieron de España Están en el puerto de Montevideo Y próximamente en Rosario Para lanzamiento comercial Bueno, los recibieron muy bien en España Están felices De que desde Rosario Tecnán haya llegado a Argentina Y bueno ¿Cuál es un poco la perspectiva de comercial? María Eugenia Bueno, nosotros hicimos esta primera importación Verdaderamente nos dieron todas las facilidades Porque les interesó el perfil de alma piedra Y les interesa el mercado latinoamericano Tenemos la representatividad de Argentina Así que tenemos que viajar Entonces bueno, estamos aprendiendo Porque nosotros somos una empresa que interviene en patrimonio No tenemos esta beta comercial Sí, sí, el know-how comercial Lo vamos a ir desarrollando En función de las demandas Yo creo que el producto se vende por sí solo Hay que hacerlo conocer Porque la diferencia es muy importante Claro, es notable Es notable a simple vista, ¿no? Es posicionarlo en el mercado Sí, y a partir de ahí te voy a poder contar bien Cómo vamos a desarrollar Lo rápido que, bueno, se van a expandir en el mercado Y bueno, después será una cuestión de logística De logística comercial Y de transporte Porque es muy lento que lleguen Sí, no, ahí es un país territorialmente extenso La verdad, principalmente de norte a sur, ¿no? Pero bueno, sí es un producto que se vende Por su particularidad Por su calidad Se vende por sí solo Será cuestión de poder tenerlo Para poder empezar a comercializarlo Bueno, estamos próximos Sí, sí, la semana que viene Estamos próximos La idea es hacer una presentación Donde la gente pueda ir a mojar superficies diferentes Y lo vea por sí sola Porque eso solo ya Por más que te haga una explicación química De cómo es la cosa Entra por los ojos Hay que ver la aplicación a vivo Así que bueno Ahí estaremos cuando tengan fecha confirmada Los visitaremos Y bueno, felicitaciones Por este inminente lanzamiento comercial Y el mayor de los éxitos De esta nueva unidad de negocios María Eugenia de Alma Piedra Así que muchísimas gracias Por visitarnos nuevamente Y los estaremos acompañando Gracias Bueno, María Eugenia Prese Restauradora de Alma Piedra Contándonos, adelantándonos Lo que será Puerto de Montevideo Mediante la llegada a Rosario Y a Argentina De los productos Tecnán Que serán clave Para la buena restauración De todo lo que será Patrimonio arquitectónico e histórico No solo de nuestra ciudad Sino de todo el país